vale pues comenzamos entonces el panel la sesión número 6 que se titula tenemos en principio tres ponencias hoy tenemos una en inglés es la primera luego tenemos dos en español hay una que se ha cancelado a última hora que sería la de lo que vamos a hacer es si os parece sobre todo los asistentes y panelistas que quieran intervenir que vayan haciendo las preguntas por el chat vale entonces yo lo que haré será al final de la presentación de cada presentaciones pues escogeré de las primeras preguntas para ir viendo esa parte al final de cada presentación esa es la idea entonces comenzamos con la primera presentación que sería la profesora de la universidad de valencia y no se lo que sea que sea en español y la presentación de los presidentes y en inglés y el título de presenciación es de b o no a de políticamente correctó laencia es la traducción de los problemas a los valencianos ok entonces el caso es mejor thank you very much good afternoon and thank you very much for being there en mi talk I'd like to share with you some issues that can be considered sensitive from a political correctness perspective, and that pose quite a challenge in the translation of Enric Valor's Rondalles Valencianes. As you know, Enric Valor is one of the most renowned and beloved novelists and grammarians in the Catalan language, and his Rondalles are really a bestseller among Valencian readers, both children and adults. The Rondalles are a collection of 36 tales published originally between the 1950s and the 1970s. Here you can see an edition from the 1980s, and they can be defined as literary rewriting of popular Valencian stories passed down orally from generation to generation, but Valor employed his considerable talent as a novelist to write more elaborate versions, more elaborate literary versions of them. And last year, Professor Paul Derrick and myself published their first ever professional translation into English. It was published in Publicaciones de Humanista, based in UCSSB, and we entitled it Four Valencian Fairy Tales, which is available online. Naturally, most Rondalles are nationalized versions of very popular stories within the European tradition. For instance, the tale Abella shares the same basic structure as Beauty and the Beast, and the one entitled The Seamstress and the Locksmith is the Valencian version of Cinderella. In this sense, the Rondalles can and have actually been classified according to the ATU index, the Arne-Thompson-Uther catalogue of tale types used in folklore studies. It is a system that that classifies tales according to genres, actors, and incidents, and that identifies typical components and structural elements that are common in universal folklore. It may be safely claimed that fairy tales and folk tales are the result of centuries of history and tradition, and consequently the topics are deeply embedded in the cultural and social memory, what we call imaginary, of a particular society. So it should come as no surprise that very often those topics may seem inappropriate when considered from a modern perspective. So typical components in European folklore obviously include stereotypes. The beautiful young damsel in distress, the valiant handsome hero, the cruel villain, the evil old witch, and magical creatures who help her attack the hero. Undoubtedly, stereotypes are essential elements for the unfolding of the story because if the hero or the princess does not act as expected, there is simply not no story. One of the most prominent stereotypes has to do with gender roles, which clearly reflect the patriarchy still present in our society. Beauty, passivity, vulnerability, our desired female attributes, in contrast with the male's courage, strength, cleverness, and resourcefulness. Interestingly enough, many of Valor's female characters are the heroines of the story, and oftentimes they are the ones who rescue and save the prince. But besides gender stereotypes, we may also find discriminatory and potentially offensive terms that reflect the social customs of the historical period in which the tales are set, but which are out of step with current social and cultural values. Unfortunately, our society still suffers from behaviour, attitudes, and language that discriminate against certain individuals or minority groups. The concept of political correctness appeared as a counter-reaction to widespread discriminatory practices, especially in the United States of America, and it may be defined as language intended to give the least amount of offence, especially when describing groups identified by external factors such as race, gender, culture, or sexual orientation. In essence, PC may be considered a variety of euphemia that reflects important values of Western culture, such as belief in equality, personal rights, and freedom. However, many warn against the potential farcical consequences of taking PC to extremes, which may even result in ineffective communication, and also argue that PC is relative because there are different standards of political or linguistic correctness. Undoubtedly, the role of the translator as a mediator between cultures becomes particularly challenging when dealing with terms, expressions, and descriptions which, judged by today's standards, may be considered sensitive or politically incorrect. As stated by Sergei Pšenitsin, this challenge requires not only ingenuity on the part of the translator, but also critical thinking. So, the specific terms that I am going to explore today are the following, negre, related to race, moro, related to religion, and jeperut, which has to do with physical appearance or disability. So, let us begin with the first term. By the way, here I included an illustration of a black ogre by famous artist Francesc Santana. So, el negre, in the traditional folklore of Catalan-speaking territories, appears usually as an antagonistic character with evil intentions and dark appetites, who causes difficulties for the hero to overcome. In our most popular fairy tales, and by extension, also in Valor's Rondalles, el negre is a magical, supernatural creature, usually a giant, also a warlock, a sorcerer, who typically guards a castle or keeps a treasure. But he may also appear as a genie or helper to the hero, as is the case of Valor's mountain masher. So, when acting as the villain, the physical traits associated with this character are overwhelmingly negative, ugly and fearful, mysterious and diabolical, with a horrible deep voice. So, during the translation process, we were fully aware of the blunt racial discrimination associated with many of the English terms used to refer to a black person, especially in the US. Obviously, socially accepted terms, such as African-American or POC, person of color, cannot be used in a folktale context. So, naturally, we're not going to settle the much heated, ongoing debate on terminology. But, of course, we have given it much serious consideration. Our goal was to avoid terms with a strong racial charge and find a neutral equivalent with little or no negative connotations which would be culturally acceptable to the average English-speaking reader. African-American studies specialists usually argue that black is the more universal term, one that recognizes the cultural, social and historical significance of black as a category. Therefore, we decided on these terms. In Abella, remember, that is our version of Beauty and the Beast, we decided on Black Man, Mr. Black Man or Black Fellow, whereas in Mountain Masher and The Love of the Orange is Three, the term we chose was African because we wanted to place the focus on geographical origin. So, I'm going to show you a couple of examples. The first from Mountain Masher in the original Esclava Montañes and the second from Abella. And, okay, in the first part of the of the Tail Mountain Masher, the Negre is a powerful evil giant who puts spells on princesses and other noble people. He petrifies them and puts them in a garden. But after his encounter with the hero, he becomes a genie, a faithful servant. So, I won't read the whole passage out loud. I'll let you do that at your own leisure. I'll just cherry pick the most important bits. I bom, cao en la mateixa foraca un negre grandissim, nu de mich cos en amunt. I comença a rialles, a rialles espantoses. And this is our translation. And boom, a very big African falls right into the fireplace, naked from the waist up. And he began to laugh like a demon. Let's now turn to the second example from Abella. Remember the Valencian equivalent of Beauty and the Beast. And here the black man is a bewitched young prince with whom Abella falls in love despite his fearful appearance. Es va encendre la llàntia. Entra en l'habitació. Era el negre. Un negre grandíssim, negríssim, fortíssim, llegíssim. A Abella, li pregunta llavors el negre, no en tens part? Jo? Per què t'en havia de tenir? Seu i fes-me companyia. En la fosca cara del negre va lluir un llampec de felicitat. And this is how we translated the passage. And the lantern was lit. At the same time, the noise of the chains came into the room. It was the black man. He was very big, very black, very strong and very ugly. He asked, Abella, are you not afraid of me? Me? Why should I be afraid? Have a seat and keep me company. A gleam of contentment crushed his dark face. Okay, now let's consider the second term, mardo, which was used in the medieval Christian kingdoms of the Iberian Peninsula to describe the inhabitants of the Landalus, also known as Muslim Spain. And also after the Reconquista, the term referred to the descendants of those Muslims who remained in Spain until their expulsion in 1609. According to Joan Fuster, in his well-renowned book Nosaltres els Valencians, abans hi havia els moros, després hi havia els valencians, i els valencians eren una nació altra que els moros. Precisament els moros van seguir-se'n moros, els moros de la terra, comunitat segregada, aborigen, i són moros per sempre més. To be sure, our language is fraught with popular expressions, idioms and sayings, which clearly reflect that historical enmity slash relationship, and constitute irrefutable proof that the Muslim factor, if I may call it so, has had an immense influence in the social imaginary of the Valencian people. Here are some examples, moros a la costa, el moro musa, who is the equivalent to the Anglo-Saxon boogeyman, la festa de moros y cristians. Interestingly, American historian Ross Brand states that more and Christian form a clearly established cultural opposition in medieval Spain, and the term more underscored for Christians, not only the Muslims' religious and cultural otherness, but also, and more importantly, their foreign racialized origins, African origins, having come from another, darker place, the moors surely belonged somewhere else. In English literature, the most famous moor is undoubtedly Shakespeare's Othello. The full title is The Tragedy of Othello, The Moor of Venice, which highlights the character's outsider origin as his most defining feature. And of course, we all remember Morgan Freeman as Robin Hood's Moorish sidekick, Azim, in the 1991 Hollywood movie with Kevin Costner. And here, Azim is described as a noble, intelligent, and highly educated man, equipped with the latest technology and medical acumen, all in opposition to Robin. So regarding Valor Rondalles, there are four tales out of 36. Very much. After five minutes, you get out, right? Okay. I'll try my best. Thank you. In which the term motto is used, L'Envejos d'Alcalá, here you have the translated titles, L'Envejos d'Alcalá, El Darrer Consell, El Castel del Sol, Y Els Wands de la Felicitat. In these tales, the action is set in the southern part of today's Valencian territory, in medieval times, either under Muslim rule, what is generally known as Temes de Mardos, or some years, centuries after King James I's conquest. Therefore, it stands to reason that some characters and even protagonists be obviously Muslims, coexisting peacefully sometimes with Christians or neighboring their territory. After all, folk tales cannot be separated from their historical roots and always provide us with information about the diverse cultures that coexisted in a territory in the course of history. And Valor himself uses the term Muslim as a synonym of more, either as a noun, terra de musulmans, pais de musulmans, or as an adjective, domini musulma o festa musulmana. So therefore, those are the terms that we have chosen in a translation. As you can see in this passage from the last admonition, El Darrer Consell, which is basically the story of a kidnapping and a 20-year captivity during the Christian reconquest of Spain, when Muslims and Christians lived in an uneasy tension. Terra fronteriza tot, amb moros i cristians entremezclats. Mai no hi havia seguretat plena per a ningú. A vegades es veia una polseguera de llenets que no se sabía quieren ni una naven. Moros cristians. This was a borderland where Muslims and Christians intermixed. No one could be completely safe there. At times, he caught sight of a cloud of dust made by riders, but who knows who they were or where they were headed. Morse, Christians. And our last term today is Geperut, Hunchback in English. And whenever we hear this word, one particular time surely comes to mind, and that is Victor Rubus, The Hunchback of Notre- Notre- Notre-Dame, and its main character, Posimoto, a deformed bell ringer in the cathedral, who is in love with Esmeralda. And naturally, many adaptations also come to mind, especially the Disney animated movie. But probably less known is the fact that there is a universal folktale involving a hunchback, which can be found in China and Japan and also in Europe. And the story typically involves a hunchback who attends a witch gathering where he loses his home, while a second hunchback is less fortunate and gets back home with not one, but two homes. If we look up the word in the dictionary, of course, we have the definition, along with the definition, which clearly states that this is a health problem, all dictionaries, Longman, Cambridge, even Wikipedia, describe hunchback as an offensive and derogatory term, albeit descriptive. And similar offensive terms are cripple and handicap. The envious more of Alcalá, L'Envejos d'Alcalá, here you can see the book cover from different editions, is the only rondalla by valor where we find a hunchback. Well, two really. One, alphabet, kind and generous, hard-working, even handsome despite his hump, and his neighbor, Abdal-Madoush, mean and fat, dishonest and very envious. In short, the protagonists are both hunchbacks, also moors, but with very different opposing qualities. Though fully aware of the lack of PC of the term, our decision was to keep hunchback on the grounds that the context of a traditional folktale fully explains its usage. However, we did discard the term cripple in the original esguerrat, in Spanish tullido, where the neutralization of the negative connotations was less evident or possible. So this is an extract. No era ell l'unique esguerrat que hi havia al Raval. Un altre veí moro també era lleperut. Era gros i revingut, pero tenia un altre defecte, una altra llepa d'aquelles que no es veuen. Patia d'anveja. And this is our translation. But he wasn't the only hunchback in the neighborhood. Another Moore also had a hump and a big one at that. His was big and fat, but he had another defect, like an invisible hump. He was riddled with envy. So, um, I'd like to finish this presentation with some concluding thoughts. First, the pivotal idea that, well, the pivotal idea of this ongoing and very exciting translation project is that folktales, fairy tales, legends and myths must be regarded as windows to a people's shared cultural, historical, even anthropological heritage. And as such, folklore is fraught with many elements considered inappropriate from a modern PC perspective, such as gender roles, stereotypes, base instincts, intense emotions. We believe that our task as translators was not to revise, to modify, to adapt or manipulate the original. Rather, our approach has tried to preserve as much of the original flavor and local color of the tales as possible. With the ultimate purpose of transmitting in Enric Valor's fantastic universe to an English-speaking audience. Of course, there are no clear-cut rules or criteria to establish what is correct, because correctness is relative and is culturally bound. Books will never be completely PC. They will always run the risk of offending someone. So, I would like to conclude with this quote by Pšenitsin. He says that, whatever view of PC a translator may have, it is no doubt a complex and important phenomenon of present-day British and American culture and the English language that needs to be taken into account in translation practice. So, thank you very much for your attention. That's my, my email if you ever want to reach me. Thank you. Pšenitsin. Thank you. Thank you very much, Risa, for your presentation. It was really interesting. I understand that, you know, translating permutations for a translator, that is a challenge. And I think you showed in your presentation some examples of that. Right. Do you have any questions in the chat? Panelists are welcome to have your questions on the microphone, if you like, but attendees are only are only invited, sorry about that, to pose your questions in the chat. I cannot have access to the chat. Shall I go somewhere else? I think if you go down there, it's in the right. You got participants in chat, so you can open it. I'm sure you can have access to it. But if not, I'm looking at it right now. Okay. I think I got it here. Yes. Right. I've got a question for you, Risa. As a researcher, I'm actually interested in refrigeration and the semantics view of connotation. And I read a couple of years ago, an interesting article about the interpretation of Huckleberry Fence by, it was in the Southern University in America. And that was pretty controversial, because the intention of his scholar was to translate it into proper English. So, the word nigger, for example, which was used over 200 times there, was replaced by POC, African-American, et cetera. Can I have your opinion about that? Because I always felt curious about the synoptical reappropriation and also how translators can adopt all these parent connotations in the spectrum of old times. So, what's your opinion about taking all these characters and adapt them anthropologically to the new... You're talking about the adaptations. The quality of the audio is really bad. So, I could hear one word and not another one. So, it's about... Your question is about adaptation of folk tales or fairy tales, if that's what I... Yeah, yeah. I referred to Huckleberry Finn. Okay. Yes. All right. So, the level of modification of an original, right? Mm-hmm. Exactly. Oh, yeah. I think you... Yeah, that's a very sensitive issue, right? Because, yeah, it all depends on the purpose of the translator, right? So, if you want just to preserve the flavor and to transfer as is our purpose, right? To transfer that... As untouched as possible, that universe, that world of fantasy, I don't think that we can do much about that, right? And, of course, there is now a very interesting movement, especially on social media, about whether we should modify or revise literary classics according to modern standards, right? I think it's a very... I don't have the answers. I think it's a very interesting and very exciting debate, all right? And, of course, if we talk about Enric Valor Rondalles, now you can see that, well, in the last decade, there have been lots of adaptations and modifications that want to be extra PC, right? For example, there are some characters who are in the original were females, were males, and now are females, right? So, the hero becomes the heroine. And, of course, some of these... Danger changes. We're not only changing words. Yes, that's pretty big. That's pretty big. That is the animated version. For example, I can think of one Rondalles entitled El Chiquet que va nacer de peus, and now it's La Chiqueta que va nacer de peus, right? Although, as I said in my talk, Enric Valor is... Well, in most tales, there are... The girl is the heroine, is the one that saves the day, right? And rest is the prince, right? So, regarding monsters and regarding these magical creatures, there are also some adaptations which are a little bit, you know, controversial as well, because instead of portraying the black man, a black man, they make use of blue genies that have nothing to do with the original. Or, for example, hairy beasts, like in Abelia. And, of course, those transformations, I suppose there is, I'm sure there is a PC rationale behind it, but I think we should always go back to the classics. So, the classics should be left untouched, taking into account those PC, those considerations, right? And, of course, all modifications, all pedagogical applications, they are welcome in order to critically evaluate what happened a century ago, one or two centuries ago, right? So, it's really very, very interesting. And, as a translator, you know, a process of translating the rondalles, oh, well, it was really tough. It was really tough. So, yeah. Thank you so much. Actually, in your conclusions, when you were talking about your continued remarks, you talked about the importance of anthropology and historical facts, and you mentioned a keyword there, which was POC, Person of Color. Oh, absolutely. For example, in the U.K. and the U.S., the use of the term, it's, I would say, drastically different in these two different cultures, obviously, because in the U.S. you have all the sub-story segregation. Yes. And it's a more sensitive issue than in the U.K., for example. Absolutely, absolutely. Yeah. Oh, and with POC, Person of Color, now there's the BIPOC, so Black Indigenous Person of Color, right? And always Black with a capital B, right? So, that's the sort of consensus, as in the movement Black Lives Matter, which really emphasizes that global category of Black with all the historical and cultural and social implications, right? Okay. Thank you, Marguisa. Thank you for your presentation. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Our next speaker is Laura Maria Aliaga Ruta. She's from the University International, sorry, in Spanish. She's presenting in Spanish, I'm sorry. Es de la Universidad Internacional de La Rioja, y el título de su presentación es Estudio de la Traductibilidad de Unidades Frasiológicas Humorísticas. Laura? Hola. Sí. Vale, pues, nada, ya tienes el… The floor is yours. Muy bien. Momento, voy a… Claro. Compartir. ¿Me da la opción ahora? Sí, sí, espera. La comparte. Vale, vale. Porque esto tarda un segundín, pero ya está. Vale, vale, perdón, digo… No, 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 no. Tengo activado el… Vale, pues, empiezo cuando me digas. Ya puedes empezar. Ya, vale, perfecto. Bien, bueno, pues, hoy lo que quiero hacer es presentar los resultados de una investigación sobre la traductibilidad de los frasiologismos humorísticos. En un género como es la comedia de situación. Para ello, voy a hacer un análisis de la segunda temporada de la comedia de situación, cómo conocí a vuestra madre. No sé si la conocéis. Bueno, voy a dividir la presentación en varios apartados. En primer lugar, voy a explicar el objetivo de este estudio. Después comentaré la teoría en que nos hemos basado para poder afirmar que el humor se puede traducir. Posteriormente, prestaré atención a los aspectos más relevantes de las estructuras que estamos analizando, ¿vale? Atendiendo, sobre todo, al caso especial de la desautodestación frasiológica, porque realmente es lo más difícil de traducir, ¿no? Y, por último, mostraré unos ejemplos del análisis práctico para llegar a las conclusiones pertinentes. Bien. Muchos autores apuntan que uno de los fenómenos más difíciles de traducir es el humor. Por otra parte, las unidades frasiológicas también son unas unidades, unas construcciones lingüísticas complicadas de trasladar de un idioma a otro. Pues, si unimos los dos conceptos, frasiología humorística, se transforma en una de las tareas más árduas, ¿no? En la que se puede ver involucrado un traductor. El profesor Zuluaga afirma que el proceso de traducción de una unidad frasiológica, dice, después de la identificación y análisis, el paso siguiente es buscar correspondencias posibles para decidir cuál puede constituir el mejor equivalente meta. Pues, partiendo de esta premisa, vamos a llevar a cabo el proceso contrario. Es decir, ¿qué hay en el texto origen para que el traductor haya optado por una unidad frasiológica, ya sea de uso canónico, de uso desautomatizado o inventada? Asimismo, partimos de la hipótesis de que siempre nos vamos a encontrar un giro humorístico en el texto original. Y en la mayoría de los casos, dicho género se realizará por otra unidad frasiológica, equivalente en la lengua de origen. Pues, compartimos la idea de que todo humor es traducible, siempre y cuando se tenga en cuenta la teoría del propósito de BMS. Esta teoría señala que si el texto de llegada funciona como el texto de origen, no implica la fidelidad. Lo importante es que funcione. En el caso del humor, siempre que los destinatarios reconozcan que el texto no tiene el alcance serio, entonces el escopus, su propósito, se habrá logrado. Esto se consigue a través de la equivalencia dinámica, sentido por sentido, o de la traducción dinámica, frente a la traducción formal de palabra por palabra. Además, hoy en día también hay muchas culturas que están en continuo contacto, no solo debido a las fronteras, sino también por el medio de cine, la televisión, internet. Un claro ejemplo es la cultura española y la estadounidense. En España se consumen muchísimos productos americanos diariamente. ¿Y qué hace esto? Que poco a poco hayamos interiorizado los rasgos de la cultura norteamericana. Y los hemos hecho propios de la nuestra. Perdón. Esta uniformidad cultural o magdalización comporta una ventaja, o sea, que facilita la comprensión de productos norteamericanos y puede hacer más fácil la traducción de algunos elementos que ya no nos resultan tan lejanos como hace igual 30 años. Gracias a ello, en España se puede consumir la versión doblada de todos los productos audiovisuales norteamericanos. Entre otros, pues nos llegan productos humorísticos como la serie que hemos utilizado en este trabajo. Por tanto, el objetivo de esta comunicación es analizar los mecanismos humorísticos que se han utilizado en la versión original de la comedia de situación como conocí a vuestra madre, cuando el traductor se ha decantado por la utilización de una unidad fraseológica. Nuestro enfoque se realizará desde una perspectiva ancha de la fraseología, pues nos podemos encontrar con todo tipo de unidades fraseológicas, desde colocaciones hasta enunciador fraseológico sencillo. Bueno, pues ¿qué son las unidades fraseológicas? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué mecanismo humorístico nos vamos a encontrar? Bien, pues son sintagmas u otras unidades estructurales superiores que poseen dos propiedades, la fijación y la idiomaticidad. Según Ruy Gurillo, un sintagma es fijo cuando sus componentes muestran estabilidad, que se refleja sobre todo en la dificultad de variarlos, de cambiarlos, modificarlos, sustituirlos, suprimirlos. ¿Y cuándo es idiomático? Cuando la interpretación del sintagma no se obtiene de la suma de sus partes, tomadas por separado o en su conjunto. Las unidades fraseológicas son un recurso muy productivo a la hora de crear humor, ya que se suele jugar con el significado literal y el significado idiomático para crear esa ambigüedad, esa comicidad. En nuestro análisis, en nuestro corpus, hemos hallado tres tipos de estas unidades. Son las que se utilizan con fines humorísticos, de uso canónico, de uso desautomatizado y la invención fraseológica también. Por uso canónico entendemos la unidad fraseológica según viene registrada en el diccionario, tal cual. El uso desautomatizado supone la manipulación de su forma. Y dentro de estas tendremos tres tipos de desautomatización. La formal, cuando sufre modificaciones en la estructura externa. La semántica supone un cambio en el significado de fraseologismo original. Y la discursiva hace referencia a un uso inadecuado de la unidad, desde un punto de vista discursivo. Por último, la invención fraseológica consiste en la creación de nuevas unidades. Y este, el único fin que tiene, es crear humor. Como hemos comentado hace un rato, el humor es un fenómeno metapragmático difícil de traducir. Si a esto le añadimos las unidades fraseológicas, conlleva problemas añadidos de traducción. Entonces, el traductor debe pasar por varias fases para que la traducción llegue a buen fin. ¿Cuáles son? Pues la identificación de la unidad fraseológica en el texto de origen, la interpretación de dicha unidad en su contexto, la búsqueda de correspondencia lésica en la lengua meta, y por último, el establecimiento de correspondencias en el plano textual. Además, como apunta Mira Álvarez, si se trata de la traducción de una unidad desamortizada, no solamente hay que tener en cuenta estas fases, sino también la posibilidad de trasladar a la lengua la manipulación creativa que se ha dado en la lengua de origen. Para nuestro estudio, hemos analizado 22 capítulos que componen la segunda temporada de la serie Cómo conocí a vuestra madre. Y ahí hemos encontrado 1.431 ejemplos, secuencias humorísticas. Las hemos inventado basándonos tanto en el sentido como en las risas enlatadas típicas de este género. Entre ellos hemos encontrado 153 casos en los que se utiliza algún fraselogismo como recurso humorístico. Hemos encontrado desde compuestos sintasmáticos hasta enunciados fraselógicos. En la mayoría de los casos, había una unidad fraselógica en el texto de origen también y se ha buscado una equivalencia tanto formal como de sentido. Ahora, a continuación, vamos a presentar algunos de los casos que nos han llamado la atención porque nos podemos centrar en todos. En primer lugar, vamos a ver unas secuencias humorísticas en las que el traductor ha optado por un fraselogismo de uso canónico. La unidad fraselógica actúa con el significado que tiene en el diccionario. Bien, aquí tenemos el caso 1. En el primer ejemplo, el hermano de Barney acaba de llegar a la ciudad y Lili le pregunta cómo le ha ido. Este comienza a relatarle sus fantásticas aventuras y termina hablando de su traje. ¿Os habéis fijado en mi traje? Vamos, tocarlo. Hecho a medida por el Pietro de la Cámara, el famoso sastre milaner de 101 años de edad, quien tras dar el último punto a este traje, falleció. Lo que no deja de ser una ironía, porque el traje me sienta de muerte. Sin embargo, en la versión original no aparece la unidad fraselógica, sino que hay que inferirla a través del iLogInit y volver al enunciado previo donde se concreta que el sastre murió. Laura, tienes cinco minutos más, ¿vale? ¿Solo? Vale, vale, corro, corro. Pues voy a leerlo con vuestro permiso, que tengo por aquí la presentación. Perdón. En el siguiente caso nos pasa algo parecido. En la versión original no hay un fraselogismo. Ted está construyendo un edificio que tiene forma de miembro reproductor masculino gigante, pero su jefe no se da cuenta. Este se lo cuenta a sus amigos. Es una torre gigante de mármol rosa de 78 pisos con una cúspide redonda y dos entradas esféricas en la parte frontal. El primer giro humorístico se produce a través de la descripción que realiza el protagonista, que el espectador se lo debe imaginar. El segundo giro humorístico lo encontramos en las palabras de Marshall, por medio de la polisemia de la palabra paquete, que hace referencia a los atributos masculinos. Hasta este momento, la traducción se realiza prácticamente de forma literal. Sin embargo, la secuencia se cierra de forma diferente en las dos versiones, pues la versión española ha optado por un fraselogismo que también tiene la palabra polisémica, estaba a huevo, donde huevo también sirve para nombrar a los testículos masculinos, mientras que en la versión original simplemente aparece el hat-tú. En este caso, la versión española tiene más connotaciones que la original. El tercer caso, el último ejemplo que prestamos de este tipo, comienza con una unidad frasiológica eres mi tronco, que desemboca en un juego de palabras, tanto en la versión doblada como en la original. T se va a abonar a casa de su novia y Barney no está de acuerdo con esta decisión. Decide que van a pasar una noche fantástica antes de que cambie su vida para vivir con una chica. Uy, perdón. Si nos fijamos en la versión inglesa, a partir del You Are My Bro, se realiza un juego de palabras con el vocablo bro, asbro, ring way, perty, special provocation, tal, 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 que el traductor ha sabido adaptar, en plan troncos, tronco de fiesta, tronco especial, tronco borrachera, tronco juerga. Sin embargo, la secuencia humorística se cierra de forma diferente, ya que en la versión española hace referencia a una unidad fraseológica, no me tronques los, donde se infiere el fraseologismo, no me toque los cojones, con perdón, mientras que en la versión original, no, donde se utiliza bro, me. Bien, ahora vamos a pasar a los desautomatizados. En el primer caso, se ha podido realizar una traducción literal, por lo que el humor se ha mantenido en el mismo grado. En este ejemplo, el coche de mar se ha estropeado y no se puede arreglar. Por ello, toman la decisión de vender las piezas. En la secuencia humorística, donde se inserta este fraseologismo, se encuentran todos en el bar, gastándose en copas el dinero que ha obtenido por las piezas. Al mismo tiempo, se despiden del coche, que te osides en paz. Lily ha tomado la unidad fraseológica descansa en paz, utilizada en los funerales para despedir a un difunto, y lo ha sustituido el verbo descansar por osidad, más propio del vehículo, y lo ha trasladado a la unidad fraseológica, que te osides en paz, para crear humor a la hora de despedirse del coche. Durante todo el capítulo, han tratado al coche como si fuese un miembro más del grupo, realizando un símil como si el taller mecánico fuese un hospital y el coche una persona enferma. Esta oposición de guiones ha vertebrado el humor durante todo el capítulo. Este caso, al sustituir el verbo descansar por osidad, el espectador reconoce la unidad fraseológica, utilizada en los funerales equiparándola a la despedida del coche. Este hecho hace que la audiencia identifique el enunciado como humorístico. En el caso inglés, pasa lo mismo. En la fórmula de despedida de los funerales se ha sustituido por el verbo ras. El quinto caso, me queda poquito ya, el traductor ha salvado la unidad fraseológica, pues la desautomatización también la ha seguido del mismo procedimiento que la versión original. Sin embargo, en la versión doblada no se obtiene el mismo grado de efecto humorístico, pues el traductor no ha traducido el apellido que da juego a esta desautomatización. En este ejemplo, Lily y Marshall están con los preparativos de la boda, los padres de esta han invitado a los learners y de este modo ya llegan a las tres cifras de los invitados. A raíz del apellido, Robin realiza un juego de palabras desautomatizados en la expresión les y mor, convirtiéndola en Lesner y Schmörner. Sin embargo, en español, pese a que existe la misma unidad frasiológica con el mismo sentido, se ha perdido el juego de palabras a través del apellido. El caso 6 es el último caso de este grupo en el que también se ha perdido hilaridad. Lily, cuando estaba en la universidad, dibujó a Marshall desnudo. Sus amigos acaban de encontrar el cuadro. Al verlo, le hacen que se siente en la misma postura que está el cuadro y comienzan a hablar sobre el New Dark, cuya pronunciación se asemeja a New Dark. Sin embargo, en la versión doblada se ha intentado realizar el mismo juego a través del frasiologismo en cuero, donde el juego de palabras se ha perdido totalmente. Por último, nos centraremos en un caso de invención frasiológica. En este caso, Marshall ha empezado una relación con una chica y sus amigos se acaban de conocer. Una vez que se quedan solos, los amigos le dicen que tiene que olvidarse de esta chica y Marshall le pregunta a sus amigos el motivo de esta decisión. Como vemos, en la versión doblada se utiliza una composición sintasmática de nueva creación, Ojos de loca, que es la misma que se utiliza en la versión original, Crazy Eyes. Asimismo, esta creación tiene hasta su propia definición que aparece del mismo modo en las dos versiones. Tener ojo de loca es un indicador de inestabilidad mental. Después de este favorito, y muy rápido con los distintos ejemplos, podemos concluir que en lo que respecta a la frasiología humorística, la versión al castellano de la comedia de situación como conocí a vuestra madre en gran medida conserva los mismos mecanismos humorísticos que la versión original. Para ello, se ha utilizado una equivalencia dinámica. Además, el hecho de que España y Estados Unidos sean dos culturas en contacto favorece la traducción al especialista y la comprensión de las secuencias humorísticas al espectador. Sin embargo, se trata de un recurso que no es muy utilizado en este género. Si bien es cierto que hemos hallado variedad frasiológica, pues los giros humorísticos se llevan a cabo a través de unidades frasiológicas tanto de uso canónico, desamotizado e incluso de una nueva creación. Muchas gracias por su atención y espero que se haya entendido porque he corrido muchísimo. Muchas gracias, Laura. Por lo menos por mi parte se ha entendido muy bien. Lo siento por el tiempo, pero... No, es que al principio me he puesto a explicar de más y pasa lo que pasa. Para eso estoy aquí. Muchas gracias. ¿Tenemos unos minutos para preguntas? Yo tengo un par, pero bueno, quiero la... Vale. ¿Quito el uso compartido o la dejo la... Déjala por si acaso, sí. Ahora yo comparto con la de ser oponente, pero por si alguien quiere... Vale, vale. ...alguna parte de tu... Eso. Sí. Vale, pues... Pues sí... Sí, bueno. Te ponen en el chat que qué pena que la presentación haya sido muy corta. Yo estoy en Sudán. Me creí que un poco ganas de más, ¿sabes? Porque es un tema súper interesante. Además, la he acortado bastante, pero... No, no se me ha pasado. En estos temas normalmente escogen siempre el humor, la traductología, porque es que realmente es de lo más complicado en este caso. Laura, yo tengo un par de preguntas porque no piensas que cuando se traduce humor, en el caso de la fasiología, muchas veces se sacrifica uno de los niveles de la lengua. Por ejemplo, en el caso de Rusting Keys, ¿no? Que la frase traducida sería «Oxídate en paz», ¿no? La equivalente. Claro, en este caso se pierde la parte fonológica. Sí. ¿Pero piensas que eso está bien o piensas que está justificado? A ver, sí y no. Tiene las dos partes. Porque realmente sí que han conseguido, tanto aquí como, por ejemplo, en el menos es más, sí que consiguen que llegue al espectador español el mecanismo frasiológico humorístico, pero claro, pierdes todo el contexto porque en esta era difícil, no podías encontrar una palabra que también tuviese el efecto fonológico. Pero yo lo que me pregunto es ¿por qué no han cambiado en el otro caso el apellido de la pareja que se ha apuntado? Porque sí que lo podrían haber hecho. En Ciudad en Paz no, pero en este sí. Entonces yo creo que siempre que se pueda hay que intentar mantener todo, toda esa comisidad que creas. Estoy de acuerdo. De hecho, realmente la pregunta que te hago es porque me hizo pensar. A nivel frasiológico, si tienes que sacrificar algo, evidentemente yo sacrificaría la parte fonológica. Porque si sacrificas en la parte semántica, como es oxídate, que tienes más dicho el contexto del coche, no se va a entender. Entonces la parte semántica prevalece. Estoy de acuerdo. E incluso han intentado en la de en cuero, realmente la expresión es en cueros. Pero lo han intentado porque no he traído la imagen, pero salen con un dardo. Sí, yo no lo recuerdo. Soy muy padre. Entonces salen con el dardo y han tenido que intentar, por eso la han sacrificado un poco. Incluso hay un caso en la, creo que es en la temporada 9, que Barney se coloca en duda la corbata y hace la rueda más con NAC. Y en español no está. Claro, claro. Que muchas veces se sacrifica, pero en realidad se sacrifica menos de lo que parecía, de lo que a mí me parecía al principio que iba a pasar. También tengo una pregunta y un comentario, a ver si estás de acuerdo conmigo. Tengo la sensación de que la, digamos que la traducción de frases humorísticas o de hilaridad en general ha cambiado en los últimos años. Yo comparo frases de los años 90, por ejemplo, frases, perdón, series de los años 90 y lo comparo con esta serie. Yo tengo la sensación que se protege más el tema del humor, pero se protege en el sentido de porque se entiende más. Por eso que tú llamabas que me encanta la palabra marginalización. Sí que es verdad, es decir, estamos más en contacto con la cultura, en este caso, estadounidense que está más globalizada, con lo cual el traductor en este caso tiene que respetar más esas normas de humor de alguna manera porque antes se sacrificaba muchísimo porque el traductor imagino que pensaba esto lo van a entender, con lo cual ¿para qué lo voy a mantener? Esa es una idea, un comentario que me ha surgido para escucharte. Cuando yo veo series de los 90, por ejemplo, traducen un poco, muy poco frases humorísticas como estas porque yo creo que piensan que evidentemente pensaban en ese momento que no se van a entender. Creo que ahí hay una diferencia importante. Puede ser porque es verdad que de otras culturas que igual no están tan internacionalizadas no hay tanto humor en la traducción. No sé cómo son en sus idiomas porque no lo comprendo, habría que analizarlo y tal, pero sí, es posible que sí porque realmente hoy en día son culturas prácticamente hemos cogido muchas cosas de ellos. Exactamente. Ayuda muchísimo, sí. Pues, ¿tenemos más preguntas para Laura? Ponemos unos minutitos. ¿No? Pues, entonces, hacemos una parada ahora. No puedo empezar ahora con María Teresa porque si alguien quiere unirse a su presentación luego, entonces vamos a esperar cinco minutos, ¿vale? Y ahora tenemos cinco minutos, ¿vale? Vale, pues, nada, muchísimas gracias a todos por escucharme. Bueno, podemos comenzar un minuto antes, no pasa nada. Vamos a pasar a la próxima ponente, María Teresa Ortega Antón de la Universidad de Valladolid que nos trae como título CECEM, lea así, ¿verdad? CECEM. Sí. Un asistente de traducción de fichas descriptivas de embutido del español al inglés. Pues, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Antes de comenzar lo que es la comunicación me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso Entre Textos 2020 y 2021 por la oportunidad de participar y sobre todo por la gran organización, lo bien organizado que está a pesar de ser un congreso online y me consta la dificultad que no es nada fácil tenernos a cada uno en un sitio y que todo funcione bien. Así que, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, María Teresa, en nombre de todo el equipo. Y ahora procedo a presentar lo que es CECEM, el asistente de traducción de fichas descriptivas de embutidos del español al inglés que se encuadra dentro de los resultados del proyecto Producción Textual Bilingüe Semi-Automática Inglés-Español con Lenguajes Controlados para Mitrización del Conocimiento Experto para su desarrollo en aplicaciones web 2.0 y 3.0 que está coordinado por la doctora Rosa Rabadán Álvarez de la Universidad de León y en él están involucrados varios investigadores de diferentes universidades como la Universidad de Valladolid, la Universidad de León obviamente y la Universidad del País Vasco entre otras. Fueron varios los motivos que nos llevaron a adentrarnos en el campo de los embutidos y en el trasvase interlingüístico del español al inglés. Por un lado, el primero de ellos es que la industria agroalimentaria demanda profesionales de la traducción y de la redacción multilingüe para satisfacer las necesidades derivadas del aumento de exportaciones como consecuencia de los acuerdos comerciales existentes entre España y China. Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que da 2020, este sector como pueden ver es el cuarto en España y el octavo en el mundo. Entre las industrias más relevantes, la industria cárnica es la primera por lo que respecta a facturación y empleos directos. Además, contribuye a potenciar sostener y mejorar las áreas rurales, sobre todo con la creación de empleos para evitar la despoblación y especialmente en el área de influencia en el que nos encontramos que es Soria. La Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid está en el campus de Soria. Sin embargo, la mayoría de las industrias pertenecientes a este sector se caracterizan por ser pequeñas y medianas empresas, exactamente el 96,5% y requieren para poder competir en mercados internacionales de profesionales de la traducción que les asistan a la hora de adaptar los datos de sus productos. Obviamente, para ellos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para contratar lo que son empresas de traducción o traductores en plantilla. Así que lo que suelen hacer es como el hijo de X directivo o sabe inglés que lo traduzca. Así es como suelen funcionar. Así que, conscientes de la relevancia del trasvase interlingüístico en este campo, por otro lado, no hay estudios previos. Lo que pretendemos en este trabajo es ofrecer una descripción de la metodología que hemos empleado para desarrollar GFEM, el generador semiautomático de fichas descriptivas de embutidos del español al inglés. Aquí, de hecho, pueden ver lo que es una ficha descriptiva de embutidos en español con las distintas partes que tiene. Y, a continuación, vamos a ver otra ficha descriptiva de producto, en este caso, en inglés. Exactamente, es un fragmento de lo que es chorizo, chorizo aplicante. Y a simple vista, se pueden apreciar diferencias entre el inglés y el español. Como pueden ver, aparentemente, hay diferencias de por sí. Por lo tanto, estas diferencias habrá que tenerlas muy en cuenta durante el trasvase interlingüístico. Así pues, en primer lugar, lo que hemos hecho es identificar la estructura retórica y los principales parámetros léxico-gramaticales que caracterizan a las fichas descriptivas de embutidos en cada una de las lenguas. Por tanto, hemos diseñado un corpus virtual y comparable C-GFEM, compuesto por textos extraídos de Internet. Es comparable porque los textos que lo engloban están redactados originalmente en la lengua inglesa y en la lengua española. Es equilibrado, puesto que tiene el mismo número de palabras en inglés y en español. Y, además, es representativo. La representatividad desde la perspectiva léxica la hemos calculado con un programa RECORD desde la Universidad de Málaga. Bien, a la hora de compilar C-GFEM hemos seguido un protocolo previamente empleado por CEGIRI 2017, por Ortego Antón 2019 y 2020 y por Ortego Antón y Fernández de Nistal 2020, que se compone de cuatro fases como pueden ver en la diapositiva. La primera, que es la búsqueda de textos en Internet de empresas cárnicas de reconocido prestigio. A continuación, esos textos se descargan, se transforman a formato TXT-UTF8, se almacenan en distintas carpetas como pueden ver en la diapositiva y, a continuación, en una biblioteca digital dentro de una carpeta Corpus se denominan los textos en inglés y en español. Y, finalmente, también verificamos lo que es la representatividad cualitativa como he explicado con récord. Así pues, CGFEM se caracteriza por ser un texto equilibrado, representativo, compuesto por 100 textos en español y 100 en inglés de fichas descriptivas de embutidos entre los que se encuentran chorizo, lomo embuchado, salchón o chistorra en las dos lenguas de trabajo. Estos subcorpos son comparables entre sí porque se corresponden con fichas descriptivas de embutidos redactadas originalmente en español y en inglés. Aparentemente, se aprecia una diferencia en el número de palabras en cada una de las lenguas y se debe a que en lengua inglesa se especifican las características del producto y el embalaje y la preparación y uso, en tanto que en español las fichas descriptivas de embutidos son mucho más sintéticas probablemente por las diferencias culturales existentes. El Corpus, tanto en inglés como en español, fue compilado entre 2016 y 2018, cuenta con más de 30 empresas en español y también tiene en cuenta las diferentes variedades de la lengua inglesa, por lo que respecta al español solo se ha tenido en cuenta el español de España. Por lo que respecta a la representatividad cuantitativa, entendida esta como la terminología básica empleada en un género, se ha calculado como ya he dicho previamente con Record, que es un programa diseñado por Seguiri 2016 y Corpas, Pastor y Seguiri 2007a y B 2009 y 2010. No obstante, podrán encontrar más detalles al respecto en Ortegantón 2020. Así pues, una vez que hemos compilado CGFEM, establecemos la estructura retórica en cada una de las lenguas. La estructura retórica se define como la organización jerárquica del texto, que incluye varias secciones y subsecciones, es decir, varios movimientos y pasos, como se pueden apreciar en las definiciones de la diapositiva. ¿Qué hemos hecho para extraer los movimientos y pasos? Pues hemos seguido un procedimiento similar al empleado por Cristóbal Elena Frutos 2016 en su tesis doctoral para estudiar los manuales de instrucciones electrodomésticos. Para ello, establecemos primeramente una serie de etiquetas, como pueden ver en la pantalla, tras observar una muestra de 10 textos y con la ayuda del constructor de etiquetadores desarrollado por el grupo interuniversitario Aztres, introducimos las etiquetas que harán referencia a los posibles movimientos y pasos. Las cargamos y estas están disponibles aquí, como ven, en el etiquetador de movimientos retóricos, también desarrollado por el grupo interuniversitario Aztres. A continuación, vamos etiquetando cada uno de los textos con las distintas etiquetas retóricas. Este es una... Me hubiera gustado mostrar una demo de vídeo, pero no he querido arriesgarme porque, bueno, al ser online no vaya a ser que el vídeo no funcione y no podamos tener, así que lo que les voy a mostrar son distintas capturas de pantalla de las distintas herramientas y del generador. Bien, una vez que tenemos etiquetados los textos con movimientos y pasos, los comparamos con el visor de corpus comparables. Este incluye un menú que permite analizar y contrastar la información retórica así como un analizador de concordancias y además las búsquedas se pueden limitar a un determinado movimiento o paso. Como ven en la pantalla se ha restringido el movimiento de información nutricional. De aquí vemos los distintos fragmentos relativos a esta estructura a este movimiento tanto en español como en inglés. Así pues, con la herramienta realizamos un análisis de las etiquetas empleadas y comprobamos el porcentaje de movimientos y pasos en cada uno de los subcorpos anotados. La ocurrencia de hechos movimientos, el porcentaje de texto que incluye cada uno de los movimientos y pasos así como el número de palabras total. Aquí mostramos un fragmento tanto en inglés como en español de los cinco movimientos y pasos más representativos como pueden ver que es el nombre del producto todos conllevan una imagen una descripción ingredientes y ya el cuarto más frecuente en español es la información para almacenarlo en tanto que en lengua inglesa es la preparación y uso. Así pues, con estos resultados desarrollamos un prototipo de estructura retórica formado por movimientos y pasos en cada una de las lenguas de trabajo. Primero en español como pueden ver y lo mismo en inglés. Tanto en inglés como en español ven que hay distintas estrellitas las estrellitas se refiere al número de se refiere a los movimientos y pasos que son obligatorios o no son obligatorios es decir cinco estrellitas es obligatorio dos estrellitas es muy optativo no tiene por qué aparecer. A continuación con estos resultados ya podemos desarrollar el prototipo de estructura retórica y la siguiente etapa es establecer las líneas modelo en la lengua inglesa y en la lengua española. ¿Qué son las líneas modelo? Se definen como las oraciones típicas donde el contenido y el formato son estándar para ello hemos utilizado el visor de corpus comparables en cada uno de los movimientos y pasos y dentro de cada movimiento y paso establecemos una estructura con los parámetros léxico-gramaticales más frecuentes como se puede ver en la pantalla con el uso de paréntesis. De hecho en la pantalla pueden ver dos líneas modelo para lo que es los alérgenos entre corchetes es información opcional y hay partes que no están entre corchetes porque es obligatoria y el posible ejemplo como ven aquí la primera línea y el ejemplo de cómo quedaría en el generador la segunda línea modelo porque a veces hay dos líneas modelo para un mismo movimiento y cómo aparecería en el generador. De hecho aquí tienen una captura de pantalla de lo que es el generador en sí y ven las sugerencias y una vez que hemos ido completando la información de la línea modelo cómo aparecería. No obstante ahora lo van a ver con más con un poquito más de con más detalle. De hecho si hacemos clic en el paso de alérgenos vemos en naranja las sugerencias que ofrecimos en naranja la información optativa y en morado podemos decidir qué información incluir. Por tanto si clicamos hacemos clic voy a coger la segunda línea modelo esta de dietary information contains el alérgeno o alérgeno free o this product is alérgeno free entonces vamos a este movimiento hacemos clic en él y nos aparece esta segunda pantalla entonces tenemos que elegir qué estructura queremos contains más un alérgeno o el alérgeno free o this product is alérgeno free una vez que hemos elegido lo que queremos tenemos vamos a la siguiente pantalla y claro lo que es el alérgeno free un segundito aquí como ven lo que es alérgeno no es que aparezca alérgeno es que ese alérgeno nos va a permitir a través de un glosario elegir qué alérgeno queremos de hecho para ello también es necesario no solo crear la estructura retórica y las líneas modelo sino también un glosario bilingüe en español y en inglés este glosario bilingüe está compuesto por varios apartados como pueden ver en la diapositiva que son los aditivos los alérgenos los elementos nutricionales el empaquetado ingredientes materiales el origen y país y está en formato excel como pueden ver en la parte inferior de la pantalla con la categoría gramatical y un ejemplo de uso así que si volvemos al ejemplo anterior extraído del generador cuando elegimos alérgenos dejamos dietary information contains y al alérgeno clicamos y según vamos introduciendo la palabra por ejemplo soja metemos solo contiene soja soj automáticamente nos va a dar la opción de soja con un ejemplo por tanto lo que nos permite es escribir una parte de la denominación en español y automáticamente nos va a aparecer el equivalente en lengua inglesa por tanto con un poco de conocimiento en inglés se supone que las empresas serán capaces de desarrollar fichas descriptivas de producto adecuadamente que sean funcionales en el contexto de la lengua meta así pues duran tres minutos vale perfecto por tanto una vez concluida lo que es la descripción de la información lingüística se desarrolla lo que es el software en sí que lo han desarrollado los ingenieros de la universidad de león y también de la universidad de deusto y está gratuito ahí en la diapositiva tiene la dirección y puede utilizarse con fines académicos de hecho aquí tienen GFM si vamos a full version hacemos clic nos lleva a esta interfaz que es la de GFM entonces el programa permite desde crear un documento desde cero o cargar un documento previo aquí les muestro un documento previo que he hecho de demo con en la parte izquierda de la pantalla lo que son los distintos movimientos y pasos y el paso de alérgeno como se vería y a continuación una vez que lo tenemos vamos haciendo clic en las distintas pestañas de los distintos colores que hemos visto tendríamos lo que es la ficha descriptiva de producto como pueden ver aquí ven ingredientes como este este paso no lo hemos acabado tendríamos que escoger el ingrediente y el número con porcentaje pero sin embargo lo que es la información sobre los alérgenos sí que está ya completada por tanto lo que hemos intentado es ofrecerles una panorámica lo más breve posible por el tiempo del que disponemos de la herramienta de asistencia a la traducción y a la redacción del español al inglés de fichas descriptivas de embutidos el fin último de esta herramienta no es otro que transferir los resultados al sector productivo y en especial como he indicado previamente a las pequeñas y medianas empresas que necesitan de estas herramientas para haber mejorado su potencial de exportación y de internacionalización puesto que no siempre pueden contratar profesionales lingüísticos como sería lo deseable por otro lado también tenemos que ser conscientes de la necesidad de formar a los traductores y a los redactores multilingües en las particularidades de los distintos géneros lingüísticos y sobre todo de lo que son las fichas descriptivas de embutidos porque de hecho en nuestras clases como docentes de traducción que somos cuando ofrecemos una ficha descriptiva de embutidos a los estudiantes para traducirla ¿qué hacen? calcarla misma estructura en español la pasan a inglés o al revés misma estructura que en español en inglés al final trabajan como si fueran entre comillas traductores automáticos pero con mucha más finura que lo que es un traductor automático y una de las mejoras que sí que nos gustaría hacer es implementar este generador sobre todo intentando incluir un sistema de traducción automática en el caso de algunas líneas modelo así como por otro lado estamos ampliando el catálogo de herramientas de redacción semiautomática y traducción y por último estas son las referencias empleadas y si tienen alguna cuestión estoy a su disposición muchísimas gracias muchísimas gracias Mara Teresa muy interesante de verdad vamos a ver si hay alguna pregunta yo como siempre tengo un par voy a ver en el chat si hay alguna pregunta si algún panelista quiere hablar los panelistas si pueden van a usarlo en el micrófono digamos que los asistentes deberíamos utilizar el chat para alguna pregunta vale pues voy a empezar yo a ver tengo una pregunta con respecto a algo que has dicho al final al principio cuando estabas explicando me surgió la duda de si se podría adaptar digamos ese tipo de fichas descriptivas a otro tipo de producto o otro tipo de traducción a otro tipo de campo por ejemplo el mérito ¿se podría realizar? ¿se podrían adaptar? si habría o sea el mismo digamos que con la misma de metodología se puede desarrollar un generador de pues puede ser desde consentimientos informados o a otros campos de hecho sí que hay por ejemplo desde el grupo de interuniversitario Aztres sí que se han hecho por ejemplo generadores semiautomáticos de actas de minutes para las empresas y nosotros ahora nos dedicamos al sector agroalimentario pero también se ha hecho algo de instrucciones de electrodomésticos o sea sí que se ha trabajado en otros campos vale empleando una metodología similar vale en este caso digamos que habría que cambiar los parámetros o los parámetros siempre son estables en cuanto a la parte léxica en cuanto a las características claro habría y la estructura retórica habría que ver qué estructura retórica tiene ese determinado género textual y luego analizar cuáles son las líneas modelo de cada uno de los movimientos y pasos que conforman dicha estructura retórica vale vale y tengo otra pregunta que es más bien bueno realmente no es una pregunta porque habéis comentado antes y no sé si lo he entendido muy bien con respecto al tamaño de los datos en inglés y en español te referías al caso del inglés como que había un mayor número de palabras porque había que especificar más o había que describir más ¿tienes algún ejemplo no tengo que ser en la diapositiva pero en general donde se describa un poco más porque tengo dudas respecto por qué se hace simplemente porque el producto no es conocido en la cultura anglosajona por ejemplo no más bien yo creo que es desde el punto de vista normativo las fichas descriptivas de embutidos en lengua inglesa llevan muchos más campos llevan un campo por ejemplo de preparación y uso lleva un campo de reciclaje de reciclar los productos del tray la bandeja el plástico cart lleva también otro o sea el problema de las reclamaciones también en cualquier ficha de producto ¿cómo reclamar? si usted tiene algún problema con el producto puede ponerse en contacto con cualquier marca con Tesco con Morris con el que sea y sin embargo en español las fichas descriptivas de productos de embutidos son mucho más escuetas yo creo que es más debido a la normativa vale muy bien me interesa mucho porque una de las asignaturas que yo imparto es precisamente pragmática interlingüística entonces uno de los ejercicios que hacemos en clase es sobre por ejemplo la solicitud que se hace del visado en Estados Unidos que son 10 páginas sin embargo cuando se pide un visado a España es una página novia entonces tiene que ver un poco con esto así que es súper interesante ¿alguna otra pregunta? bueno si no hay más preguntas pues damos por concluida la sesión muchas gracias a las tres ponentes ha sido súper interesante así que nada os esperamos en la resta de sesiones del congreso muchas gracias y nos vemos luego gracias a ti hasta luego muchas gracias hasta luego gracias a ti gracias a ti